Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que vamos a estar hablando de tu situación económica y laboral, tu energía y cómo se ven las relaciones en estos siguientes días. Capri, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito, hazlo, suscríbete, ya que más de la mitad de la gente que está viendo mis vídeos a diario se lleva todo tipo de consejo de tips y todo y no estás suscrita, por Dios, que es gratis. Vamos a empezar, signo de Capri, esto te ha salido así y así lo vamos a dejar. A nivel económico y laboral, un 8 de bastos, al revés, muchas veces se está hablando de cierto retraso o de ciertas comunicaciones que de momento no están dando esa cosecha que tú quieres. A lo mejor que estás llamando a oficinas, a lo mejor que estás llamando a clientes, que estás queriendo hablar con tu jefe, que pediste cierta cosa y no se está dando de momento. Entonces, está viendo cómo es una energía de días, pero que probablemente se te está haciendo lento esto, ¿ok? Pero que vuelvo a decir, es una energía de días que claramente, Capri, oye, que sepas, Capri, día 12, arranca Plutón directo en tu signo. Tú sabes la fiesta que es eso, la fiesta que te trae, ¿vale? Te trae, bueno, la verdad es que te ha fastidiado mucho durante estos años, desde 2008, cosa que ya vengo diciendo desde hace días y días atrás, pero ahora ya arranca directo y va a estar avanzando cada vez más hacia Acuario. Pero claro, como está en un signo, en un punto, que también ya lo expliqué, que le dicen el punto leyenda, puede que se te venga con cambios de un rato a otro, que tú no sabes cómo se ha dado, que no, cómo se ha dado. Entonces, pues va a ser algo bueno, va a ser algo buenísimo. Por fin vamos a decirle adiós y va a dejar ese puesto que nos ha fastidiado a todos, a todos, a todos. Así que, Acuario, ay, Acuario, ¿por qué? Disculpa, Capri, retrasos, ¿vale? Retrasos que aquí todavía, pues, no se está resolviendo alguna situación, que ahora vamos, cómo se está resolviendo esto. En tu energía te ha quedado el arcano del signo de Sagitario, tu casa 12. Entonces yo veo como que tú a lo mejor como que estás un poquito incómodo con esta situación. Esta energía nos está hablando de situaciones de cosas que a lo mejor que no hemos hecho bien antes, que no sanamos bien, que no cerramos bien cierta puerta. Como es tu energía, quizá, pues, no sé, que tenías, pues, yo que sé, Dios no quiera algo, que no te tomaste tus antibióticos hasta el final. Y esto, pues, como que está volviendo. No quiere decir que vaya a regresar, que para estas cosas ya te digo, tu médico. Pero hay algo así, hay algo que está regresando de tu pasado, algo relacionado contigo y con tus energías para que lo retomes, que lo hagas bien y que lo sanes al final. Ahora, a nivel de relaciones, yo te veo con este nueve de oros que está hablando de libertad. A lo mejor estás recibiendo un regalo. A lo mejor, a nivel de relaciones, ahora mismo le estás dedicando mucho tiempo y mucha atención a tu situación económica y laboral. Y quizá, pues, no estás tan atento a tus relaciones así con los humanos. Vamos a decir, estás un poquito como que estás ahora que pasas olímpicamente de todo. Pero también, por esta carta me dice que tú estás decidido, si no lo has hecho ya, de dejar a cierto linaje atrás para seguir caminando con firmeza. Este grupo, que ahora te digo una cosa, que ahora se me viene un flash que yo no sé si es lo que pienso que es. Déjame clarificar para no estar hablando así que porque sí. No me gusta decir nada, si no estoy segura. Pero yo creo que sí, porque esto... Tú no dudes, en el caso de que hay algo que nos está saliendo según lo planeado, pues no dudes que si estás yendo por el camino correcto, que si no sé qué en qué tenía razón, que no sé qué, que te dijeron hace muchos años. No, 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 no. Esto es algo que nos está afectando a todos. El que te diga que no, que su vida está yendo de perlas, mentira, cochina. En algún área de su vida hay un retraso o hay algo que no le está saliendo bien, como esto se está dando en el signo de Capri. Y más para la gente que es su casa número uno en Capri, puede que esto esté relacionado y mucho contigo. Por lo tanto, pues hay una energía así. Como que hay algo que tira, hay algo que tira. Tú sabes la típica pesadilla, la que te da la sensación, la que te da la sensación, no, en la que tú corres, pero que no corres. Lo mismo, lo mismo, ¿vale? Pero que esto está, es que ahí está, ahí está, es lo que digo. Cuando hay un movimiento, se empieza a sentir cinco días antes y cinco días después. Se hace fuerte, ¿vale? Por lo tanto, se empieza a sentir. Yo no digo que su efecto empieza. Se empieza a sentir. La sombra que digamos, ¿ok? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es día nueve. Le quedan ya como menos de 72 horas. Por lo tanto, ya se siente. Se siente esta complicación. Se siente quizá hoy, mañana y pasado. Estás como que quieres coger aire y te cuesta. Las piernas aquí también te pesan. Cierta carga a nivel de caderas. Ves a tu doctor. Pero también en YouTube hay gente buenísima que te explica cómo liberar emociones que se cargan a nivel de caderas, ¿vale? Por eso la gente que baila mucho así con las caderas y tal, es feliz. Mucho, mucho más que mucha gente. Así que o a bailar o a hacer ese tipo de movimientos, ¿ok? Porque es cierto movimiento especial con el fin de que liberes, que liberes emociones cargadas. El cuerpo se lo guarda todo desde que naces hasta que te vas. Se lo guarda todo. Y hay cosas que no hay que guardarse, ¿ok? Vamos a ver. Y ahora te cuento ese punto. El cinco de bastos, nueve de copas y el carro. Pero sí, hayas visto que al final la situación se está arreglando. Se arregla, pero con cierto desafío. Este desafío, como si esa última hora te están llamando y que te dicen, oye, Caprica, al final sí, no sé, alguna cosa. Pero que esa cosa va a significar que es un sí, que va a significar, por ejemplo, que te muevas a esa oficina, que hablas con esa persona, que no sé qué. Y eso es un desafío. Va a darte la sensación de que las condiciones o los eventos que se dan a tu alrededor no te ayudan. No te ayudan. Puedes estar bien seguro que todo lo que se está ahora dando, por muy conflictivo que parezca, va a terminar bien. Tú confía, va a terminar bien. ¿Vale? Hasta incluso yo veo que por esto, para la gente que medita, que reza, en estos últimos siete u ocho días como que no hay esta conexión. O en estos últimos días como que sientes que hay algo que no encaja a tu alrededor de manera invisible. No pasa nada. Esto se está arreglando. Porque fíjate, nueve de copas en tus energías. Una energía de estar bien. Una energía de estar realmente muy a gusto. De estar armonizando un poquito tu vida. O sencillamente que empiezas a sentir que vale que hay mucho conflicto, pero si lo logro, que lo vas a lograr. Sí que alcanzo ese bienestar. Signo de Capri. Todo esto se está dando de verdad. ¿Por qué? Aquí hay algo que viviste hace mucho tiempo. ¿Vale? Y que no se arregló bien. Quizá o sencillamente que dijiste, yo paso de eso. Cosa que hacemos todos casi a diario. Y que te está pidiendo, por favor, que te salgas de tu zona de comodidad. ¿Vale? Que te salgas de tu zona de comodidad. Cuando se dice esto, no significa que estás, que te aferras. Porque cuando hablamos de aferrarse, mucha gente no. Aferrarse es una emoción. Es una emoción que te lleva a cierto pensamiento que eso se refleja en tus acciones. ¿Vale? Que, ¿por qué? Porque esto, la verdad, la verdad, yo te digo lo que me sé. Esto muchas veces, signo de Capri, te está ofreciendo algo desde fuera. Lo que pasa es que yo no lo veo como tal. Yo lo veo como un ataque. En vez de que hay que desafío, que la gente, no sé, una pelea, una discusión. No, esto es tu capacidad de manejar mejor cierto conflicto. Es la oportunidad de dejar ver que realmente o que te dejes ver a ti mismo, que tú sabes aquí llegar a manejar mucha situación con calma, esa templanza también o lo que sea. No poner la otra mejilla, sino llevarlo bien y a tu favor, sobre todo. Con esta carta, como te he dicho, todo esto va a significar que te salgas de tu zona de comodidad. ¿Vale? Y con la energía del carro aquí, que representa el signo de cáncer, que viene a hablarnos lo que es la casa 4, la familia. La familia, pues, regreso a tus orígenes, ya sea, pues, que haya alguien que te viene a ver o tú eres el que quieres visitar a alguien o irte, por ejemplo, con la pareja a algún sitio al que no vais desde hace mucho tiempo, regresar a una cafetería, pues, a la que ibas hace muchos años y ahora, pues, te apetece volver a ir. La casa 4 es tú, lo que es la energía de cáncer, es tu signo opuesto, es el tú eres, ¿vale? O sea, es las relaciones, lo que es la casa 7, las relaciones, el tú eres. Por lo tanto, hay mucho movimiento en ese ámbito y a lo mejor hay alguien que está regresando. En el caso de que haya alguien que está regresando, si es la energía de hijos, yo veo que es un hijo, no es una hija, que a lo mejor es una hija también, pero es una energía masculina, es mucho yang, ¿ok? Y es una energía, la verdad, de la típica persona que se coloca como una coraza. No es que regresa y que te dice, oye, Capri, que me equivoqué en esto y esto y esto y vamos a hablarlo porque entiende que tú a lo mejor necesitas hablar de esto porque el que regresa es él o ella. Por lo tanto, se habrán ido en algún rato. Por lo tanto, hay una explicación o hay algo que hablar, vamos a decir así, pues no. Ellos no son así. Ellos, esta gente es de retomar la situación por donde la dejamos, ¿me explico? ¿Vale? Entonces, pues mira. Ahora, lo que te quería comentar. Por esto que estoy viendo. Tú, Acuario... Ay, ¿por qué te digo Acuario todo el tiempo? Disculpa, Capri, por lo que veo, ¿eh? Que tú, por linaje, viniste a esta tierra que, digamos, da igual los años que tienes. Da igual. Hay mucha gente que dice, no, yo ya, por ejemplo, tengo 52 años. Ya, a partir de ahora, ¿qué vas? Hombre, anda que no queda. Anda que no queda. Dios quiera y que os quede por muchos años por vivir. Tú sabes la de cambios que se pueden hacer. Anda que no queda, por el amor de Dios. En fin. Viniste a esta tierra, a este linaje, para sanar cierta creatividad, dones o lo que sea, bloqueados en tu linaje o que han sido enterrados. Y cuando tú vienes con esta misión, porque hablamos mucho de venir a sanar un linaje, pero el qué, a sanar el qué, que hayan sido abusones, que hayan sido, pues, no sé, o sumisos, que hayan sido qué. En esta situación es, en primer lugar, un grupo de vosotros, algo sanador, en plan energías y tal, ya sea, pues, no sé, reiki o lo que sea, vale. O algo de creatividad para algunos. Y qué sucede cuando alguien viene así, a este plano tan, tan así, me callo. Pero, ¿qué ocurre? Yo de verdad no creo que vayan a lograr nada, porque no sé, porque yo percibo tu energía muy fuerte, segura y clara. Diferente, diferente, muy diferente. En fin, ¿qué más? ¿Ves? El mago, el rey de oros y el colgado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es una energía espectacular. A nivel económico y laboral, te ha quedado la carta del mago y probablemente signo de Capri, otra vez, Acuario. No sé qué me pasa, de verdad. De Capri, no sé, a lo mejor tú tienes algo que ver con ese signo, es tu casa 2, ¿vale? En fin. ¿Qué vas a gastar en algo que va a significarte, pues, no sé, cómo llegar a mejorar tus estudios o tu trabajo? Como si es que te estás comprando un libro, no sé, algo así, pero es en ese algo que va a ayudarte a mejorar tu situación económica, o sea, tu situación laboral. Aquí tú tienes un comienzo nuevo, un comienzo que a lo mejor que por lo que se está viendo que quizá, pues, hay mucha gente que compite por ese comienzo, por esta oportunidad, pero al final es algo tuyo. Te están diciendo, pues, ahí está lo que te he dicho antes, que tienes aquí muchas habilidades, esta energía del mago, muchas habilidades, y con el fin, que digamos, de manejar esta situación, que también que te va a permitir que estés, pues, aprendiendo muchas cosas más, y la verdad es que te va a ayudar muchísimo esta situación, es un comienzo espectacular. Signo de Capri, así que signo de Capri, lo que te venía explicando es que toda esta situación, todo lo que se está dando es tu última prueba, que digamos, ¿ok? O sencillamente, pues, como es un cambio de era, sí o sí piden, pues, vamos a decir, como que tú también empieces a reaccionar, empieces a actuar de manera diferente. Al fin y al cabo, tú tienes aquí todo lo que necesitas, ¿ok? Ahora, en tus energías que tenemos al rey de copas, tú vas a obtener algo, adquieres algo, o sencillamente vamos a decir que al final sientes que realmente lo lograste. Y esto que para ti a lo mejor es mucho orgullo, porque a lo mejor te costó mucho, estudiaste, buscaste, luchaste, lo que sea que hayas hecho aquí, y la verdad como que te veo disfrutar de esto, porque es un rey de oros, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, ya que esto te quedó en tus energías, el rey de oros es el que disfruta de eso que tiene. Disfruta de su casa, de su coche, de su dinero, de eso que tiene, que ha obtenido y que le costó mucha paciencia, porque es el final, que digamos, ¿ok? Del elemento tierra, el rey de oros, ya más que eso no hay, ya más que eso en el elemento de tierra no hay, ¿ok? Por lo tanto, esto está hablando de una estructura muy buena y sólida y firme que te va a durar por muchos años. Depende de lo que hagas aquí, ¿eh? Porque mucha gente se va a tomar esto, espero que no, como una señal. Ay, Dios, el universo me está diciendo que ese no es mi camino. Es una energía de fuego, es una energía de días, es la energía más rápida que hay, la tuya, es la más lenta que hay. Por orden, no lo digo yo, por orden, la energía de oros o de tierra viene a ser el elemento más lento, porque es algo, pues mira, que necesita de su tiempo y tal, por lo tanto, esto tú lo vas a arreglar rapidísimo, ¿vale? Así que no, no renuncies, no dudes, ya te estoy diciendo esto desde el inicio y por algo. Es que mira, ahora, a nivel de relaciones te ha quedado aquí la carta del colgado, ¿vale? Para mí, esto es una de las peores cartas que le podrían quedar a una persona cuando hablamos de una relación con alguien más, con quien sea. En primer lugar, esta situación con una persona te está diciendo que tienes que ver esta situación desde un ángulo diferente, fuera ilusiones y fuera, y disculpa que te lo diga así, fuera el autoengaño de querer creer que una persona es así, que al final, pues yo que sé que te va a aceptar, que tú lo vas a aceptar. Te va a caer la venda de los ojos, porque una vez que una persona es que se coloca así, le cae la venda de los ojos, porque esta energía cuando está activa, cuando alguien aquí está bien con esta energía, es cuando alguien está dando de sí todo el tiempo, no sabe decir que no, no sabe decir que no, que sí, que sí, que sí, que sí, a pesar de que yo me esté aquí quemando vivo, yo sigo diciendo que sí. Eso es lo que pasó con tu vida en estos últimos años, ahora ya está, ahora se supone que esto ya no ha de ser así, ¿ok? Ahora pues ha habido un repaso en estos últimos meses, ha habido un repaso de todo eso, un repaso muy fuerte, que vino también a tirarte cosas hacia abajo, porque vuelve a arrancar y va a ir a tu casa 2 para darte pues a partir de lo que tú hagas ahora mismo, ¿ok? Para que se quede contigo por mucho tiempo, así que signo de Capri, mucho cuidado con estas energías, porque esto es la energía de sacrificio, esta sensación de que estoy obligado a sacrificarme en esta situación o a sacrificar mi tiempo, no, no, te digo de verdad que nadie te apunta con una pistola, lo que pasa es que mira el karma de cada uno, desde hace rato ya te digo que esto es salirte de tu zona de comodidad, la magia siempre, siempre, siempre está en esa decisión que no tomamos, ¿vale? Ahora, viendo esta situación desde otro ángulo, vamos a ir resumiendo el núcleo de esta lectura, es esta carta de 9 de copas, 9 de copas, ¿hacia dónde? Es que es eso que te he dicho antes, que tienes que salirte de esta zona de comodidad, a pesar de que aquí haya algo que no te está, o sea, como que está yendo lento sencillamente, que está retrasando muchísimo tu avance, te están diciendo que tienes que salir de esa zona de comodidad, porque de parte de relaciones o tu actitud, lo que se te dijo, lo que se te hizo, esto es lo que te bloquea el flujo de la vida, que si relaciones, que si una vida nueva, esto es lo que bloquea, ¿ok? Se necesita de movimiento. Por otro lado, quizá para algunos de vosotros ya viendo esta línea es como un poco te da igual, te da igual, lo que digan, lo que quieran, lo que dejen de querer, es como que tú para algunos, que te aguantas en una situación porque sabes que lo que viene es mucho más fuerte, lo que viene es mucho más fuerte, signo de Capri, y lo vas a tener, sí o sí, ya has visto que lo que vas a tener. Quizá para algunos a lo mejor estás buscando visitar el médico por alguna tensión a nivel de cuello, hombros, aunque te receta un relajante muscular o, no sé, algún tipo de masajista, por ejemplo. Otros por las caderas y la ciática y el aparato locomotor. Necesitas descansar, signo de Capri, que descanses algo mejor, que duermas algo mejor, que comas algo mejor, porque esa carta de este colgado claramente está hablando de una pausa necesaria en este camino. Veamos tu mensaje ahora, qué última cosa te dicen y vamos a empezar por el número uno y el número dos. Si tú ves que necesitas de una pausa, pues le das a pausa y a ver qué opción es la que quieres, la opción A, dos, A o B, ¿vale? Yo empiezo. La familia y los niños, ¿vale? Este grupo es como que ahora mismo los lazos humanos. Como te he dicho, con la carta de ese carro es la casa de la familia, los niños, ya sea porque alguien que va a tener hijos, ya sea porque esto es algo relacionado con tus hijos o con tus hermanos. Aquí también es una cosa que tiene que ver con... Quizá para un grupo de vosotros, porque si no, no se entiende. Quizá algunos de vosotros, signo de Capri, como estáis en una situación en la que cierta gente cuenta contigo, que a partir de ciertas cosas que tú vas a hacer, que vas a arreglar, es como si tú, por ejemplo, ahora mismo tú estás buscando, pues no sé, que tu negocio arranque, que te llamen de alguna oficina o lo que sea, y yo cuento con que cuando te llamen a ti, yo me voy a apuntar a ese gimnasio que me voy a regalar a partir de tu salario. Si no, ¿por qué iba a quedar esa lectura así? ¿Por qué? No sé. Se me da a mí, ¿eh? Por lo tanto, en estos días como que te están diciendo que estés un poquito más atento a esa área de tu vida, ya sea porque hay algo que arreglar, porque hay algo que tienes que ver, porque hay algo que tienes que observar, ¿vale? O hay algo que dejar atrás, no sé, aplícalo a tu situación, pero que este grupo que ha elegido la opción 1, el asunto de lo que es la familia está muy activo, o sea, es que es normal, es que es normal. Tu casa, vuelvo a decir, 7, es tu signo opuesto, es el signo de cáncer, y que habla de lo que es esa familia unida, ¿vale? Así que, bueno, unida o no, depende de cada uno también, ¿eh? Así que, bueno, opción B o la opción número 2, los ciclos. Signo de Capri, esta carta no le quedó nunca a nadie, no le quedó nunca a nadie, ya que, claro, que para que a una persona, para que a una persona, vamos a decir, le quede, esta carta es como que tiene que haber alcanzado antes cierta filosofía de vida, o sea, vamos a decir, de alguna reflexión para que se entienda, ya que si no hay esa coherencia que, digamos, las emociones y la mente, aquí no hemos ido a ningún lado. Bueno, pues, como te he explicado, es el número 2 que está hablando de una energía yin, de una energía de que hay algo que se gesta, que digamos, ¿ok? También es una energía, pues, de un ciclo que se cerró, que se terminó y tú estás en el inicio de otro, ¿vale? Fíjate, en primer lugar, te está diciendo que tienes que anclarte, que digamos, o has de apegarte a esas actividades, a ese tipo de cosas que te levantan el ánimo, que te levanta, vamos a decir, la vibra, que te elevan, como si es, pues, una actividad en tu casa, o lo que sea, hazlo cada uno, pues, con su situación, obvio. Sí, una de Capri, esto es una carta que te está diciendo que, ahora mismo tú estás llegando a una etapa en la que tu mente y tus emociones han de ir más o menos en una vibra igual, que tú eres el que domina sus emociones aquí, sobre todo, ¿vale? Que hay muchas veces que la gente dice, no, es que, ¿cómo tú vas a dominar eso? Eso se puede, se puede, y más Capri, Capri más que nadie, Capri más que nadie. Yo tengo, por ejemplo, la luna en Capri y lo mejor que se me da en esta vida es darle a las emociones on y off. Es así, no lo digo yo. No digo que le des al on o al off, o sea, que las apagues o no, no. Que las gestiones bien, si hay un miedo, si hay algo que te cabrea, coge aire, ¿vale? Y maneja eso con cierta sabidura, como te he dicho, esto está en tu mano y en la de nadie más, ¿vale? Porque aquí, signo de Capri realmente como que está llegando una situación que te está diciendo que tienes que analizar tus desafíos, que tienes que analizar esas cosas que ahora mismo, como vamos a decir, que no dejan que vayas hacia el siguiente nivel o sencillamente que te complican la vida porque esto es, estás aún, nada, a diitas o estás, de verdad que te lo digo, a diitas, días de alcanzar eso. En unos diitas tú vas a lograr lo que tú quieres. Lo que pasa es que a veces, pues mira, que venimos de una etapa muy larga, que venimos de una etapa bastante puñetera que le ha hecho a uno, pues, guardarse emociones, como te he dicho antes, libera eso. Guardarse emociones y cosas que el cuerpo, es que se queda con eso. Se queda con eso. Por mucho ejercicio que hagas, por mucho de todo, se queda con eso. Si tú no haces algún tipo de ejercicio, a conciencia, liberando esa emoción, se te queda allí. Se te queda. Y quizás es una cosa de hace 40 años, pero cuando llega a cierta situación, esa emoción salta. Salta de nuevo. ¿Ok? Así que, que te quedes en las mismas, o sea, en el mismo camino. Que luches por lo que hay que luchar. Todo lo que va a haber es desafío que, digamos, prueba, no es una señal. No es una señal. ¿Vale? Que por eso te he dicho antes. Ah, por eso quizá. ¿Tú te acuerdas que antes que te he dicho que para el grupo que medita, que reza y tal, que siente como hay una conexión a su alrededor que no está? Ah, quizá que por eso, porque tú tienes que tomar tu decisión tú solo. Tú solo, con tu libre albedrío. Que hay mucha gente que no sabe esto. Que llega un rato en el que tú ya no sientes tus guías, a tus guías, a tus ángeles. Es como que avanza tú solo. Y hay mucha gente que dice que esto no puede ser, hombre. Lo he visto miles de veces, de verdad, miles de veces que tus guías, tus ángeles te dicen, ahora tú, hazlo tú. ¿Qué vas a hacer? Y a partir de ahí, pues a ver qué realidad, a ver qué puerta se abre. No te dejaron solo en el caso de que no notes este tipo de presencia a tu alrededor. No te dejaron solo, no te dejaron... No es que esté sucediendo algo contigo que está mal para nada. Simplemente porque estás en una situación muy terrenal, muy material y que tienes que manejar tú. Y verás después la fiesta que vas a montar y la que vas a liar. Porque realmente esto te va a salir de perlas. Esto depende de ti. En fin, ya me voy. Capri, espero que estés muy bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Capri.